Incierto, así es el futuro para los mil docentes que aún no saben si serán nombrados para el curso lectivo del próximo año. Esto desde ya augura un panorama problemático para algunos colegios y escuelas, donde el año deberá iniciar con faltante de docentes. Ese es un proceso que hemos venido desde hace años de ir consolidando los nombramientos en propiedad. Siempre ha habido una queja muy grande de que el ministerio a mucha gente la tiene interina, no en propiedad. Ahora, lógicamente cuando se hacen nombramientos en propiedad ocurren dos cosas. Una persona queda muy contenta porque finalmente le dieron una plaza en propiedad, pero si en esa plaza había nombrado otro interino, pues el interino obviamente queda triste porque alguien llegó en propiedad a la plaza en que él estaba interino. Esto es algo normal, es un proceso que se va a ir dando gradualmente. Muchos de esos interinos esperemos que puedan conseguir una plaza en propiedad. Según las autoridades del Ministerio de Educación Pública, aunque se conoce este problema, la solución no estaría a finales de este 2012. Este es un tema que es preferible resolverlo gradualmente. En muchos casos nosotros preferimos que los nombramientos se hagan para inicio del curso electivo. Es inevitable hacer algunos ahora por razones legales, pero en la medida de lo posible es mejor cambiar personal cuando va a empezar el curso, que a mediados y mucho menos a final de curso. Además se hace un llamado a los profesores que tienen algún tipo de problema para que se sumen a esta lista y así conocer la cifra real de docentes que aún no han sido nombrados.